este es el que quería ver, lo más nefasto de Twitch vamos a este ok, todo en anime war por la categoría de Twitch esperenme, esperenme, esperenme que? ahora si ñan 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 wey es que esta de 10 otra vez en la cabeza wey es que esta de 10 no otra vez no no como la gran mayoría debe saber en Twitch hay stream que transmiten series y películas, están los que tienen los derechos para poder transmitirla sin miedo a que le metan un copyright por el medio del orto no 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 no, a ver, a ver dejate de hablar y pones masterchef, andale a c**** de tu madre y después están a los que no le importa nada y transmiten todo sin ningún tipo de licencia ni nada a la mierda se encuentra un tipo de espécimen en el cual y nada sube ve lo que transmiten lo que transmiten ánimo ok no 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 señor usted ya esta un rey viejo para ver esto eh que rico no no boludo yo no me imagino a los como a los 50 años viendo esto no deja no el ponha Oh yeah, pfff, que dios mío Ay mamacita Mmmmm No Jajaja Ay mamacita Spy por family, pero que hijo de puta Ay mamacita Mmmmm Jajaja Ay dios Jajaja 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 Visto, visto, a mí me interesa Ay dios mío Visto, visto, a mí me interesa esto, a mí ya no me interesan más las mujeres reales Ahora muestra a las mujeres en 2D, como esto, mira que bello es esto, mira que paisaje Mira que ojo de mosca Tremenda edición, eh Oye, que tal, ya se, ya se como se hace aquí Seis, ¿sí? Entro al link del comentario fijado, me registro usando el código Cicela y obtengo de regalo un bueno de la concha de la madre ¡Uuuh! Bueno, chao, querido, muy amable, muy amable Acá no estamos hablando de Dragon Ball No estamos hablando de Naruto Anime, rozando lo que vendría siendo Lo por... O más conocido como... Hentai Sí, 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 eso La gran obsesión de Jerónimo Benavides Es transmitida sin ningún tipo de problema En Twitch Nooo Nooo Nooo, que... Tuve hecho esto Si nos dirigimos a la hermosa pestaña de explorar Nos vamos a encontrar con un montón de... Categorias Que bueno No importa en este momento No importa en este momento Bajamos, bajamos y... Una mierda, Roblo Uff Pero cuando nos metemos parece todo muy... Parece como que no hay nada Es radiactivo Raro, o sea... Lo único raro hasta ahora es que dice Anime World Y el 90% son todas series Yankee En vez de Anime Nada que ver Y que aquí quede... Pero acá... Es cuando entra... Lo turno Muy guay Para ver agustantes de generado Solamente tenemos que ir a clips Quitar este botoncito de acá Y... No 1500 Jajaja Los radiactivos Eh... Eeeee The anime no lo conozco No me suena Ce, eso era con el mano arriba, eh Ce, eso es suerte Se censuró pero no tanto, eh You... O이�... ¿Cómo almohada? Twitch Twitch ¿Qué está transmitiendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo puedo creer No lo puedo creer No, no No, ya es mucho Lo que más me gusta de todo esto Igual son los chabones que se ponen Ahí la camarita 2.0 La calidad ¿Qué? ¿Qué? Son chabones que están rozando Si no tienen más de 30 años Pegan el palo, boludo O sea Rosando Si no tienen más de 30 años Pegan el palo Ay, Dios mío No lo puedo creer El lado de una mierda, eh No lo puedo creer Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío El sonidito Que p*** Pegan el palo, boludo O sea No lo puedo creer Si es el boludo Ay, Dios mío Y una mierda El sonido Ese creo que me suena ¿Eh? ¿Eh? Ese es mi ídolo Ese es mi ídolo No, 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 no No, amigo Muestra completo Ay, amigo Tu Tu pieza, Dios mío Ay Es verdadero espanta vieja, boludo Y esa barba que tenés Que no te queda Ay, no Él dio un asco Se siente acá el olor a A cumpodrido Ese es mi ídolo No Apretate ese pene De niña de doce Ay, Dios mío No, pero un asco Bañate, sucio Ese es mi ídolo Eh, muestra de empezar No, afectate Queda muy Que seca Hermano, tienes 30 años No puedes seguir así No tengo 30 años Tengo 32 Dos años más Peor Amigo Si tenés más de 30 años Y seguir comportándose como un nene Eh Hay un problema Problema en la cabeza Eh, muestra de empezar No tengo 30 años Tengo 30 Tengo 30 Mmm Mmm Mira que malo soy Mmm Mmm Vos me las pelas Me gusta ver años Me gusta ver cosas Me gusta ver el otro El otro Bla 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 Ah, no No, ya A una edad Tendés que pensar Que estás haciendo Con tu vida, ¿no? Y dos Dos años más Pero bueno Eh, bueno ¿Por qué no puedo ser así? Me gusta Lego Me gusta el anime Me gusta videojuegos No entiendo ¿Por qué no podría ser así? Viejo Digo Todos disfrutamos la vida ¿No? Mmm Sí, supongo que Así es la gente Ay, supongo que Ap, revivan el bully Está perfecto Cada una declara Su homosexualidad Como puede ¿Cuál es su buzzer? Necesito insultarlo Tienes cáncer, Adni Cuando llegas a determinada edad Y seguís siendo virgen Tienes cáncer Ay, Dios Pero entre todos Estos mutantes Hay uno que O sea Yo creo que a este loco Le investigas un poquitito Y le encontrás causas penales Pero así Para repartir Para repartir Sí A montones El siguiente fragmento Puede ser muy fuerte Y Trump antes Se recomienda en discreción Y una foto En Nicolás del Caño Minuto y silencio Oh, buzlos Wow La cara ¡No! Inmortalizado Quedó ese tipo Él Como un pajeo El nombre del padre Dijo Espíritu Santo Que asco Que asco Que asco Me enfermo La verdad Es algo Fuera de jodas Es lamentable Pero lamentable A niveles De... No, no Pegarte un tiro En los huevos Lo que está pasando En Twitch O sea ¿Qué está haciendo? ¿Pero Ponto? Se está excitando No ¿Por qué haces esto? Tiro en los huevos Lo que está pasando En Twitch O sea Hermano ¿Qué carajo? O sea Es literalmente Por... Y no hacen nada Porno gay Es porque a eso Pajero No lo ve nadie Y cuando Llega a determinado Número Ahí capaz lo borran Si seguro Pero ¿saben qué? Yo creo que El Twitch Se merece Otra oportunidad Hay que dar otra oportunidad Hay que salvar A Twitch Definitivamente Llegame loco Hagamos una escucha Escúcheme Escúcheme con atención Si llegamos A ver 30.000 likes 30.000 likes Y hago un stream Jugando al Minecraft Con un mod Con un mod Que El sonido Te lo recontra Satura por mil Algo así Como este muchacho Contra Satura por mil Algo así Como este muchacho Y ahí no lo voy Bua ¿Bua? Please don't Like the guy I got this He's a YouTuber Ya saben, si llegamos buenísimo y si no llegamos, me chupa un huevo. Y sin más, espero que les haya gustado este video. Suscríbete y si no olvides suscribirte a mi canal, dale like, seguidme en mis redes sociales. Si conoces algún tipo de mutante, tenés en el Discord una pestaña que dice mutantes y lo mandas. Y lo mandas mutante y puede existir la chance de que en un próximo video hable sobre ese mutante. Así que muchísimas gracias por ver esta aberración y nos veremos. Ojalá que no aparezca. Tampoco hice nada. Unas caras raras tampoco a la puta. Por lo menos yo me sé manejar o controlar. Y tampoco hará ser algo fuerte. Sé las limitaciones de YouTube y todo eso. Porque tampoco soy boludo. No sé si te van a bañar o todo eso. Tampoco subir algo fuerte si yo ya sé lo que voy a subir. En un próximo video. Muchas gracias por ver. Y sé que hay menores viendo. Así que... Siempre se me olvida. Sé que puede haber niños viendo. Ah, y eso. Tengo que advertir siempre al principio. Tampoco se me olvida. Si sé luego como se pronuncia o que está muy buena. Me gustó la auto de Mami. Tremenda edición. Ok. Bueno gente. Creo que eso es todo por hoy. Si te gustó ya sabéis. Me guste. Por compartir el video. Puedes suscribirte a este canal. Y bueno. Nos vemos en la próxima. Deja el video original abajo en la descripción. Y bueno. Nos vemos. Bye. Bye. Bye.